Amigos, muy buenas noches. En los últimos tiempos ha sido bastante controversial el término de la palabra feminicidio para catalogar el asesinato hacia una mujer. Incluso ha sido debate cuando he compartido alguna noticia sobre el asesinato de una mujer a manos de un hombre, generalmente de su expareja. Y obviamente, algunos de los mayores críticos sobre el empleo de esta palabra o esta definición, alegan de que la Real Academia de la Lengua Española dice que la muerte violenta de las mujeres por razones de género es a lo que se llama feminicidio. Pero además, hasta cierto punto se le da la razón a estas personas cuando el feminicidio no es un delito que ha sido reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, la palabra no ha sido consignada tampoco por dicha institución. En cambio, el Diccionario del Uso del Español dice lo siguiente. Aunque la violencia doméstica es una de las causas más comunes, actualmente existen otros factores de feminicidio, tales como la violación, la crueldad y el machismo exacerbado. Como sea la definición y la época en la que se estipuló, fue una buena contribución de la filóloga y lexocrófaga María Moliner, quien vivió desde 1900 a 1981. La palabra feminicidio está en disputa. Autores que afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del género de la persona que lo cometa y sus motivaciones. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso de los hombres hacia las mujeres. En general se entiende que el feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por un hombre, solamente por el hecho de ser mujer. Pero las definiciones más amplias abarcan todo, desde el asesinato de una niña o hasta el asesinato de una mujer. Ejemplo tal como el asesinato de la niña de la barriada de Lujano, catalogado por las plataformas como un feminicidio, familiar incluso. Aunque otros lo definan como un infanticidio, también cabe. Y más allá que algunos digan que es un homicidio porque también cabe. Y si quiere ir un poquito más allá del tema, ¿cuál es la diferencia entre un femicidio y un feminicidio? En el femicidio el responsable es una persona natural. Mientras que el feminicidio, según la tesis propuesta por Legarde, el responsable es el Estado. Y generalmente esto ocurre por omisión. Y omisión es que hace cuatro años, si no cinco, la Asamblea Nacional paralizó una ley que protege a la mujer y a cualquier minoría de la violencia de género, porque no reconoce que en Cuba, en estos momentos, existen feminicidios. Y ellos son los responsables de que eso exista. Feminicidios que son provocados por femicidas. Los feminicidios han sido catalogados en diferentes categorías, además. Feminicidio de pareja íntima, feminicidio de familiares, feminicidio por otros conocidos y feminicidios de extraños. Todo esto atravesado por diferentes opresiones que viven las mujeres hoy en día. ¿Cuál es la principal causa de un feminicidio? ¿Cuál es la principal causa de los feminicidios? La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o expareja también. Incluye maltrato repetido en el hogar, amenazas e intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poderes o incluso menos recursos que su pareja. La violencia de género es una pandemia global en estos momentos que impacta incluso en la vida de una de cada tres mujeres en el mundo entero. Y la violencia doméstica es el tipo de violencia más común. Y esa violencia de género afecta a una de cada cuatro mujeres. Y repito, dice la definición de Wikipedia que el feminicidio no es más que el asesinato de una mujer en las manos de un hombre, tanto sea por machismo o misonia. Como ven, el tema es bastante controversial y no se trata de izquierdas o de derechas como algunas personas pretenden hacerle creer a los demás. Se trata de un flagelo que a nivel mundial está azotando a todas las naciones. Pero en el caso de Cuba lleva mucho más la atención porque si antes no eran conocidos los asesinatos y los homicidios de las mujeres en manos de sus parejas o sus parejas, en estos momentos las redes sociales lo sacan a relucir. Y se trata de eso. Se trata de no discutir la definición de un concepto. Se trata de parar el asesinato al prójimo, el asesinato a la mujer. Se trata de que no haya una víctima más, que todos tengamos que seguir en justicia y que también el Estado eduque socialmente a las personas. Lamento lo extensivo de este post, pero fue necesario que hiciéramos este paréntesis para evitar algún tipo de confusión con respecto a los conceptos. Y espero además que muchas personas respeten porque lo más importante en la comunicación y en la noticia no es si es un feminicidio o no, es que realmente una mujer está perdiendo o ha perdido su vida. Y usted y yo podemos con responsabilidad ayudar a que esto no suceda. Si tú eres una mujer abusada, si conoces o tienes una amiga en Cuba que está siendo sometida a la violencia doméstica y que su vida peligre. Bueno, le comento que hay algunas organizaciones que son ONG, a las tensas y yo sí te creo Cuba, que tienen incluso un número independiente para que usted se pueda comunicar. Y tienen además psicólogos que dan apoyo emocional a las víctimas. Usted puede evitar que una prima, que una hermana, que una amiga, que una vecina, que una madre, que una mujer de manera general sea asesinada por un hombre machista. Yo soy Nido Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en las plataformas si quieres mantenerte informado de lo que está sucediendo de la violencia en Cuba. Puedes seguirme en TikTok, también en Instagram y además en mi canal de YouTube que puede tener alcance en Cuba para que puedas disfrutar de ellas. Puedes suscribirte y darle a la campanita. Y aunque es largo, quiero decirte algo, ni una más. Puedes suscribirte y darle a la campanita.